de la clínica Unión Médica Ejecutivos de la clínica Unión Médica ofrecen su versión sobre el incidente en el que un hombre se lanzó del cuarto nivel de su edificio. Vamos a enterarnos de los detalles con Iliana Rosario que nos acompaña desde Santiago con datos de la zona norte. Iliana, bienvenida. Gracias Patricia, saludos Carlos. A través de un comunicado de prensa, ejecutivos de la clínica Unión Médica dieron a conocer su parecer con respecto al incidente que precisamente dio al traste con que este hombre se lanzara de un cuarto nivel. Explicaron que este hombre presentó un estado de violencia arrancándose el suero intravenoso y la sonda vesicular. Esto como parte del comunicado que emitieran a los miembros de la prensa. Indicaron que en momentos en que el personal de enfermería intentó detenerlo, el paciente se encerró en el baño y rompió una de las ventanas que comunica con el exterior y con la ayuda de una sábana. Llegó al segundo piso del techo de la cafetería de la clínica y desde allí es cuando termina de deslizarse por una palmera. Ellos no confirman que realmente se lanzara del cuarto piso como se dijera por parte de los familiares. Sin embargo, hasta el momento, de acuerdo con las informaciones que hemos tenido por parte de ellos, él presenta pues una especie de rotura en la pierna y algunas laceraciones. Ellos han agregado que cuando el personal de seguridad de la clínica procedió a ayudarlo, fue trasladado al interior de la clínica. Este también se mostró en extrema agresividad hasta que la seguridad logró inutilizarlo y entrarlo al área de emergencias en donde posteriormente fue tratado y bueno, estudiado, dicen que también por médicos de neurocirugía, el cirujano que lo había operado porque se encontraba en un estado de recuperación y es la versión que hasta el momento ofrecen. Presenta un estado de agresividad y es cuando logra burlar presuntamente el personal que se encontraba custodiando el área de recuperación en donde este señor Leonardo Rafael Cepeda se encontraba en ese momento. Son las versiones ofrecidas de la clínica Unión Médica y en otra información también puntual de esta ciudad de Santiago, diversas comunidades en esta ciudad realizaron protestas simultáneas en la mañana de hoy en petición de diferentes reivindicaciones. Una de ellas fueron las tres cruces de Jacagua por falta de agua potable y se quejan de los trabajos inconclusos. También el sector de Buenos Aires se levantó en protesta ante el estado de una cañada de contaminación. Corazán vino a cambiar una tubería supuestamente mandando agua y cambiaron la tubería y han dejado un desastre, dañaron la calle y no hay agua. Estamos que no pueden pasar ni los carros cuando llueve porque hicieron un tollo demasiado grande. Hay muchos moquitos en la casa, no contamos los moquitos de tanto, de es pura porquería que sale por ahí. Entonces ahorita viene un brote de dengue, de cólera y es por eso. Ahora este niño, el Caribe le tomó una foto a un niño pasando por ahí con los pies descalzos. Ya el saneamiento de la cañada supuestamente está aprobado. Queremos que ya se solucione el problema y se pide a trabajar con eso. Si hoy no vienen a resolver el problema, nosotros mañana vamos para la avenida y vamos a tapar la avenida de todo para que no hagan caso. Los barrios están sumamente preocupados ante esta situación de contaminación y piden la intervención urgente de las autoridades. Con esta información retorno con ustedes Carlos y Patricia a los estudios. Buen provecho cuando les toque.